Hola, soy la maestra Elizabeth. Hoy vamos a estar leyendo Oso Pardo, Oso Pardo, ¿Qué ves Allí? por Bill Martin Jr., ilustrado por Eric Carle. Oso Pardo, Oso Pardo, ¿Qué ves Allí? escrito por Bill Martin Jr., ilustrado por Eric Carle. Oso Pardo, Oso Pardo, ¿Qué ves Allí? Veo un pájaro rojo que me mira a mí. Pájaro rojo, pájaro rojo, ¿Qué ves Allí? Yo veo un pato amarillo que me mira a mí. Pato amarillo, pato amarillo, ¿Qué ves Allí? Yo veo un caballo azul que me mira a mí. Caballo azul, caballo azul, ¿Qué ves Allí? Veo una rana que me mira a mí. Rana verde, rana verde, ¿Qué ves Allí? Veo un gato morado que me mira a mí. Gato morado, gato morado, ¿Qué ves Allí? Veo un perro blanco que me mira a mí. Perro blanco, perro blanco, ¿Qué ves Allí? Yo veo una oveja negra que me mira a mí. Oveja negra, oveja negra, ¿Qué ves Allí? Yo veo un pez dorado que me mira a mí. Pez dorado, pez dorado, ¿Qué ves Allí? Veo a la maestra que me mira a mí. Maestra, 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 ¿Qué ve Allí? Veo a los niños que me miran a mí. Niños, niños, ¿Qué ven Allí? Vemos un oso pardo, un pájaro rojo, un pato amarillo, Un caballo azul, una rana verde, un gato morado, un perro blanco, una oveja negra, un pez dorado, y a nuestra maestra que muy contenta nos ve sonreír. Gracias. Gracias. Gracias.